¡Ey! ¿Qué onda Foxy y Roxas de YouTube? ¡Wow! Bienvenido a un nuevo capítulo más de Pokémon Black Ramsulok Y bueno, 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 a darle a mi gente Al mejor del mundo, el Blue Label Ok, vamos En el capítulo anterior, al parecer Ya, ahora sí, pudimos lebelear muy bien al Floatzel O sea, a mi, a mi Rey Que de hecho está muy empuchetado O sea, la verdad me todavía Sigo sorprendido de que no haya utilizado Su otra, la otra técnica, güey El Rayo Gélido La verdad, mi gente, la verdad Es que no me lo esperaba, eh No esperaba Porque fíjate, si lo hubiera utilizado Me lo hubiera matado al Javi, de una Pero de un milagro No lo he llegado a utilizar Lo cual dije, no hombre Qué suerte tiene Javi, de veras Pero de veras, hombre Ahorita me tengo que enfocar en lebelear a mi Rey Y al, y al Barba Rayo Gélido, se ha envuelto Ok Agarrón Uy Uy, 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 uy Ok Ok, no me quito tanto Dale Y, uy, uy, casi Nieve de polvo En serio ¿Crees que tu nieve de polvo me va a hacer algo? ¿Por qué crees? Te doy una finta Toma Ahora sí Yishipa tipa Y A ver Sai Viper Ah, no, no, no Esa es que no Hidro cañón Doble equipo Qué hijo de No, hombre Vato Qué asco A mí no la falla Buenísima Fállame esa, Pepo Knockout Uy, crítico hermoso Mi Rey Hombre, qué buena Nivel 19 Bien hecho Hombre, mi Rey A la mecha No, hombre Mi Rey Sí sabe Sí sabe Cómo Sorprendernos Así Sí que sabe Sorprender Ok Voy a adelantarle esto Ok Fuchi Ay, hijo de Ok Eso fue un troleo Bueno No pasa nada A ver Tampoco de que Estuviera tan buenos Los Pokémon, ¿verdad? Watchdog Ok Ok, no No los tiene Le voy a dar un hidro cañón Hidro cañón Toma No manches Tiro vital Oh, Dios Ok Necesito Rapidez Ay, güey Ay, cabrón Rayo gélido Puedo aguantar el siguiente golpe No Campana cura Hijo de su Ah, pero Solo va a curar el estado ¿No? ¿O qué es lo que iba a hacer La campana cura? Ah, no No manches Ha quedado envuelto Ok Me espera un turno Campana cura ¿Por qué está usando campana cura? No entiendo Está fumado este vato Ha prendido rayo de gélido Toma Ay, casi Tiro vital Aguantas eso Buenísima Mi rey Ok Ya el siguiente golpe La mata Dale Listo A dormir Ahí está Buenísima Mi rey Nivel 20 Ahora sigue barba Sí, porque necesito mantenerlo Reguíais A ver Ay, cabrón No No, mi rey No tiene un ataque Ah, no Pero mi otro Pokémon Sí, el El Ay, wey Es que ¿Qué le voy a hacerle? Psicoataque A ver Rapidez ¿Qué tanto aguantas? No vas a aguantar ¿Verdad? No, no va a aguantar Lo que le arrojo Un Nombre, vato Qué basura Es que reguía Es muy potente Ok Entonces tendré que poner a Javi No, que Es que no quería poner a Javi, wey Pero es que No me dejó otra opción Encanto Ey, no, 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 no No, no, no No coquetees con mi Javi Con mi Javi no se le coquetea Esfera oral Mira, pa' acá Aprendas, cabrón Hija de su madre A la mecha Y me hizo crítico el de Méndigo Toma Toma Ok Ya me tienes Encanto Ey, no, 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 no Javi No le hagas caso Es puro pedo Puro pedo Tú sigue Tú sigue atacando Tú sigue atacando Vámonos Buenísima Javi Qué buena Javi Pero lo más que Llega al nivel 24 Y no lo puedo utilizar Pero lo puedo utilizar Lo último Si es que Yo espero que no Si me llegara a debilitar A Barba Y a mi Rey Ok Está a nivel 20 los dos Mira Si los dos llegan a nivel 24 Ahí está Sí la hago Pero ojo Solo puedo utilizarlos Contra el líder Ahorita solo porque Me quedan estos tres Pues son mi única opción Ahorita no voy a dejar A Javi en la caja Por el momento no Porque es mi Es la esperanza Una de las mayores esperanzas Quizá no lo juegue Durante el gimnasio Pero Espero que mi Rey Y el Y el Y Barba Puedan contra ellos dos Ok Ok Damos unos segundos Ok Nice Ok listo Vámonos Ok ahora activo turbo Y me regreso Listo Ahora si Ok Vamos a ver Eso eso Y Ay 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 me pasé Métete Aeroxy, métete al gimnasio No te vas a ir a ningún lado Ok Ok, me meto por aquí Y luego me meto por acá A ver Ok, tú no... Ah, vale, vale Dije, va a haber otra vez pelea Y el siguiente es el interruptor, ¿no? Ah, hay otro camino A ver Ah, cabrón Ah, ahí está Ok 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 Para acceder al líder, ¿no? Bien Muy bien Ok, activa algo que estaba acá Ok, ¿qué tenemos por aquí? Ah Ok Muy bien Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Simisir ¿Qué tenía este güey? Ah, ya Ya, pero era para... Para... Para Javi Pantalla luz Era una técnica fuerte Hidro cañón Hidro cañón Y... Knockout Buenísima Buenísima mi rey Buena Volteo cruel Te lo cambio Te lo cambio Necesito trueno Buenísima mi rey Buenísima Por esa razón eres mi rey Ok Ok Me meto por aquí Ok Listo Ok Ok Ya solo me falta Un botón Ok Me voy a hacer un cambio Pues para que tu barba Puedas también subir el nivel Porque la verdad Quiero que levelees y todo Ahorita voy a... ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Ah, cabrón ¿Qué le presioné? Ah, ya Pausé el juego LOL Ok Ok A ver ¿Qué me tienes? Leep Leepard ¡Ay, perro! Ah ¿Sabes qué? Un cambio No creo que pueda Es que no tengo nada Contra Leepard Pero mi rey sí puede Ah, cabrón ¿Qué hizo? Un suoba Su otro Pokémon es un suoba Ok Hidrocañón Súper ardiente ¿O no? ¡Ay! 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 Súper ardiente Aguanta Mi rey ¡Mi rey! ¡Oh! ¡Ay, mi rey! ¡Ay, mi rey! ¡Ay, mi rey! ¡Mi rey! No me asustes así Vuelve aquí mi rey Mi rey Súper ardiente ¡Oh! Buena barba A mitad del ataque Aca-cola Aca-cola Con miñagino Ok No afecta mucho Perro ¡Ay! Retrocedió Colmiño Vinio No retrocedas No retrocedas ¡Ay! Me lo quemó el muy mendigo ¡Hijo de tu madre! Me evitó el ataque Colmiño Vinio No Por favor Ahí está Buenísima ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Lipar Tendré que fregarlo Con Javi No me la voy a jugar Con dos Pokémon Ya menos de mitad de vida Wey Dale Esto se acaba aquí Y ahora Esfera oral ¡Ahora, Javi! ¡Qué bueno que empiezas tú, Javi! ¡Qué! No manches ¡Rayo! ¡Vato! ¡Qué bueno que no me... ¡Qué bueno que lo cambió! ¡No, hombre, vato! ¡Qué bueno que lo cambié! También, guato Traía a Rayo El muy mendigo Y casi me debilitaba ¡Ay, vato! ¡No, de veras! ¡Qué bueno que cambié! ¡Ay, wey! Y... Knockout Ahí está Barba a nivel... 21 Bien Ok 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 Para que ya esté activado todo esto Y... Primero Antes que nada en el mundo Voy a hacer una cosa Primero Debo prepararme A ver Ok Voy a hacer una cosa A ver Es que necesito pensarlo bien A ver Como es nada más Puedo utilizar a Barba Y a mi Rey Tendré que pensar bien ¿Cuál de los dos tendría que empezar? Mira Voy a empezar primero con Barba Principalmente Porque Yo siento que me va a ayudar Espero que me ayude los dos Y esta vez Sin bajas Como... No como los... Dos anteriores Del gimnasio No, el del segundo Si se pasó de larga Wey La Loe si se pasó de larga De veras Ay, no hombre Bata Ahorita lo que quiero Ahorita lo que quiero Es estar Che... Estar algo cheta... Mucho... Mis Pokémon Deben estar muy chetadísimos A ver No, ya es más Quiero hacer algo Además A ver Tengo algo que ayude Eléctrico Ok Tengo eléctrico por aquí Que puede aumentar los ataques El tipo eléctrico De color amarillo Tipo agua Uy No sabes qué Se lo voy a equipar A mi Rey Salvo aquí para mi Rey Tipo volador No tengo Venena gravemente No Tiene brillo Ok, ok Pero sube el ataque No No tengo El Clamper Bebida que aumenta El ataque especial En sí no hay una regla Que pueda Agregarle objetos Pero digo Digo más bien Aumentarle a mi Pokémon Pero no así Es en caso O sea No hay una regla Que especifica De que los objetos Que aumenten A tus Pokémon O sea Como objetos Por ejemplo Los objetos Están permitidos Pero si se muere Junto con ellos Pues ya vale O queso De hecho que Ah no Sí, sí, sí Está bien Ok Barba está bien Así que voy a empezar Con él Ay vato Tengo miedo Que empiece Con algo fuerte Vato Estoy Uy Nervioso mi gente Otra vez Tengo que volver A enfrentarme Contra el líder Muy temprano Muy bien A ver qué pasa Listo Estoy listo Adelante Ok Airoxi Versus Cambus Muy bien Es hora Tres contra tres Vamos Zroomish Ok Empezamos bien Empezamos bien Ok Golpe hombrío Cabeza hierro Uy 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 Aguanta huevo Aguanta huevo A ver ¿Cuál era la próxima técnica? Ok Y a ver A ver ¿Qué tanto le quita? Ok No le quito mucho Psicoataque Cabeza hierro Ok No va a quitar mucho Hijo de tu madre Me evitó el ataque Hizo guardia ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y compartió su guardia Con el objetivo ¿Cómo que guardia? No entiendo Ok 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 Cambio Ah cabrón ¿Quién puso? No leí Es que estaba concentrado En la parte de abajo Para cambiar Pero No Ok Es que le di rápido No debo darle rápido No debo darle rápido Ay wey Ah te di ursa Ah bueno 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 Bucla aire Órale Hidrocañón Aumentado Por dos Dios Y Knockout Vámonos Buenísima Y no quiero cambiar Ok Deliver No no está bien No quiero cambiar De todos modos Lo decía de broma Pero No pues aún así No pero aún así está bien Ok Tiene viento y hielo Vale Ok Le tengo un regalo Para este wey Rayo gelido Me voy a poner Voltio Voltio Pero no Hijo Ah no 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 Pensé que la había Vietada Pero no Tengo que esperar Ok Hijo de su madre Ambos los esquivaron Nuestros Nuestros ataques Vamos Tengo que esperar Dale 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 Buenísima No falla A ver Y paralizado Amigo Paralizado Otro ataque Así Y ya Se acaba Wey Solo tiene viento y hielo Guato Tiene viento y hielo Y el Y Y No hombre Me está yendo Me está yendo bien Ojo Y no falla No falla Y Buenísima Perro Buenísima Y sin bajas Vato Sin bajas Ay gracias Camus Que buen Que buen Líder de gimnasio Este lo agradezco Sin bajas Mi gente Sin bajas Al fin Me fue bien Que bueno que traía Pokémones que no le ayudaban Y aparte no traía Buenas técnicas Ay vato Ok Muy bien Veneno X Me sirvo Ok A ver Veneno X Ok Ok Vamos a ver Es físico Necesito saber Cuál de mis Pokémon Es más atacante físico Mi rey No es atacante físico Pero mi Mi barba Si Uy No Sabes que No le pienso tocarle Ninguna técnica A Javi Está bien Él está bien Le voy a quitarle Las pudas tóxicas A barba Bueno Depende si aprende Eso también Hay que Hay que verlo Primero Veneno X Apto A huevo Funciona Que bueno que funciona Con él Todas tóxicas Se las quito Ahí está Me faltan Nueve niveles Para que barba Suba de nivel Llego Para que Para que evolucione Ay vato ¿Qué onda amigo? Tranquilo Yo ya me voy Ya derroté A tu jefe Así que Ya está Ay vato Uy Qué buena Vídeo Misor Está con Ah cabrón Aló Hola Oye ¿Dónde estás? Quería pedirte un favor ¿Te importa que echemos un combate? No Pero te aviso Que Edith ha estado entrenando A mis Pokémon Y ahora Se han hecho bastante fuertes Y ahora Que empezaste a cuidar De mis Pokémon En condiciones Quedemos entonces En el acceso a la ruta 4 ¿De acuerdo? Bueno Ah Ah ok 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 Al menos Ya sé Qué es lo que me va a tocar En la ruta 4 Sí O sea La parte de arriba Del desierto Ok Ya sé lo que me espera En la ruta 4 La batalla Contra Contra la Zara Así que Yo lo que voy a hacer Es Primero Nascada del mundo Voy a Primero voy a curar Y luego voy a A A pararle Uy Uy Vato Estaba muy nervioso Lo que me iba a sacar Pensé que me iba a sacar Un legendario Y todo Pero no Gracias Que no saco ninguno Y además Ni siquiera Tuve que poner No tuve que Luchar con este Javi Pero mira Me alegra de tener Al menos A dos Pokémon Muy fuertes Ya con estos dos La hacen Javi Y mi Rey Y Barba Ahorita por el momento Los quiero Seguir entrenando Para que puedan Ser más fuertes De lo que ya eran antes Pero bueno 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 Mi gente Si les ha encantado Este increíble Capitulazos De Pokémon Blanco Ramduluk Suscríbanse Dejen su Hermoso like Este Digo más bien Y los invito A ver mi canal También Si quieren tener un mote En un Pokémon Este Nada más comenten En la parte de abajo Este Quiero mi mote En los comentarios Y ahí este Lo voy a anotar Para que así Aparezca su mote En un Pokémon Y Sin más que decir Mi gente Que tengan un maravilloso día Una excelente tarde Y unas buenas noches Y sin más que decir Ahí nos vemos Bye Chau 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 Chau